Muy buenos días, vamos a ver ahora lecciones cortitas, ¿no? En este caso, nos vamos a ver cómo yo extraigo el link o el enlace, que también así se llama, de un Face, ¿no? De un meme de un Face, de una grabación, de una foto, de un infograma, de un video, o sea, de algo que he publicado yo o que está ahí en la página web, ¿no? Digamos, he grabado un programa, he puesto una infografía, alguna foto, ¿no? Entonces, yo quiero sacar el link de esto, ¿no? Saqué este, por ejemplo, es de una foto, ¿no? Acá yo busco, ¿no? Busco, busco primero donde está mi grabación y, digamos, encuentro una grabación, ¿no? Entonces, encuentro una grabación e inmediatamente, ¿no es cierto? La ubico, ¿no? Entonces, aquí hay varias grabaciones, ya está. Aquí hay una grabación, ¿no? De esta señorita. ¿Verdad? Entonces, es una grabación. Lo primero que hago yo es la pausa, ¿no? O la pausa, la abro, no, la abro, no. Lo alejo como está, ¿no? Que siga nomás, ¿no es cierto? O sea, que se pare, ¿no? O que siga, no. La idea es que mejor esté sin movimiento, ¿no? Entonces, voy a la, donde está el nombre de la persona. En este caso, la señora se llama Norma Adriana Loaiza Flores y ha hecho este video, ¿no? En directo. Entonces, ¿qué hago yo? Y también yo podría hacer un programa en directo, una transmisión en directo. Entonces, ya quedó grabado, ¿no? Pues, ¿qué hago yo para sacar el link, no es cierto? A la altura del nombre, en la parte superior del video, la foto, ¿no? En la foto, la parte superior, izquierda en este caso, perdón, derecha sería, ¿no? O sea, claro. Mirando frente sería la derecha, ¿no? O sea, mirando de la perspectiva de la pantalla sería izquierda. Pero, para nosotros que estamos frente a la pantalla sería la derecha. En la derecha, existen tres puntitos, ¿no? Aquí, mírenlo claramente, estos tres puntitos, tres puntitos, ¿no? Pues, mira, la altura del nombre, tres puntitos. Hacemos clic en los tres puntitos, ¿ya? Y ahí tienes varias opciones. Guardar el video. Es una opción donde tú puedes guardar un video en un guardador por carpetas. Y vas al guardador y lo sububicas al video, ¿no? En caso de que sea un video que venga extraño, ¿no? Distinto al tuyo, ¿no? Incluso el tuyo también puedes guardarlo porque a veces se pierde. Acá tienes copiar enlace, ¿no? Activar modificaciones de esta publicación. Se hacen modificaciones. Algunas fechas y todo, ¿no? Oculta esa publicación. También no quieres que lo vean solo. Tú quieres verlo, lo ocultas para el público, para ti, ¿no? Ocultar a esta persona. No quieres recibir más videos de ella, ¿no? Porque de repente choca con tu sensibilidad. Entonces, este... Treinta días no lo recibes. Y... Decía, ¿no? Treinta días, digamos, no lo recibes este video, ¿no? Entonces, ya, ya, no lo recibes, ¿no? Y... Y no... Decíamos, ¿no? Decíamos las opciones, ¿no? Entonces, este es... Ya no recibes treinta días. Ya no recibes a la persona tal. Ya, ya, digamos, una persona que ofende, debe... Ya, lo cortas. Hace no lo sé o nada. Reportar publicaciones. Cuando ya de repente te ha agraviado o algo que va contra tu... ¿No? Entonces, para en este caso, copiar el enlace o link, que se llama. Y tú mandes el link y dices copiar en el enlace, ¿no? ¿Y qué haces tú con esto? ¿No? Puedes enviarlo. Ya está copiado. Ya está... No es copiar. Entonces, tienes que pegarlo inmediatamente. En este caso, ¿no es cierto? Y a donde sea, ¿no? En el Face, en el YouTube. Tienes que pegarlo. ¿Ya? Pues vas. Así donde pegas. O por decirte, pues, este... Te vas, no sé. Aquí, ¿no? Por decir... Eh... Así, ¿no? Entonces, lo pegas, ¿no? Por decirte, Aarón Medina, ¿no? Lo pegas, ¿no? Ahí, ya está. Lo pegas ahí. Ya. Entonces, ¿cómo pego? Pego de la siguiente manera. En este caso, me voy... ¿No es cierto? Que me he dicho donde Aarón. ¿No es cierto? Voy a borrar lo que he hecho. Ya para explicarles. ¿No? Aquí pongo, ¿no es cierto? El cursor como cual para mandar algo. Y hago anticlick. Anticlick. Y sale directamente pegar. Pego. ¿Ya? Entonces, no se olviden. Anticlick. Sale pegar. Pego, ¿no? En este caso ya he pegado. La pegaría dos veces, ¿no? Y me envías. ¿No? Entonces, se pega de esta manera. Y eso es todo lo que quería enseñarles esta mañana. Muchas gracias.